Y como bajando suavemente de una nube, van llegando estos recuerdos que me invaden hasta lo más profundo de mi ser. Vamos a viajar juntos recorriendo los caminos de los 4 y 5 años en esa escuela 159 en un lugar privilegiado donde reina con esplendor la naturaleza. Con ella y junto a ella aprendimos tantas cosas. Vemos nuestro primer día de clase en el mes de marzo de 1998. Yo cuento para que respetan la flor, yo cuento para que el mundo sea feliz, yo cuento para no escuchar el cañón. 61 orientales. Las tormentas de verano son así de alocadas. Los nubarrones negros a empujones entre sí corren como nieves por el cielo. Dejan caer cuatro gotas para luego dar paso a un sol amarillo y caliente. El día en que el jardín del rincón del cerro visitó la biblioteca de Santiago Vázquez, una tormenta de estas trataba de impresionarnos con sus crueles. Nosotros, muy tranquilos, nos divertíamos con libros y cuentos a la sala grande, allí donde está colgado el cuadro de Blades con sus 33 orientales. Luisito, apenas lo vio, le dijo a la maestra Raquel, ese cuadro lo vimos en el museo, es de Blades. Sí, muy bien, dijo Raquel. Se ve que el paseo al Museo Blades no lo olvidaste. Cuando ya las gotas gordas caían más despaciadas, Raquel organizó a su grupo para regresar. Luisito tenía danas de quedarse y le propuso, Maestra, ¿podríamos acampar aquí? No, ¿cómo vamos a acampar en la biblioteca? Le contestó Raquel, mientras envolvía un diente que se le había caído a Chonita para dejárselo al ratón Pérez. Maestra, se sentía la voz de Luisito. Acá le digo. Nadie se había dado cuenta que Luisito estaba dentro del cuadro de Blades, al lado de la valleja y sus 33 orientales. Raquel, su compañerito y nosotros estábamos boquiabiertos. Luisito, dijo enérgicamente la maestra, Quiero que bajes inmediatamente del cuadro. No podemos cambiar la historia. Si acampamos ahí, nosotros que somos 28, habría que corregir los libros de historia y en vez de ser 33 orientales, serían los 61 orientales. Decepcionado, bajó del cuadro, tomó su lugar en la fila y salió con el grupo hacia la bañadera. Lo que llama la atención es que aún no se han borrado las huellas de pisadas chiquitas que hay en la playa de la Graciada del cuadro de Blades. Y así transcurrió el año y en octubre ya éramos artistas. Junto de la mañana, 4 y 5 años, grupo feminístico para interpretar el baile de las sonrillas de la sanciera Luisa Pagano. Nosotros en el pasado interpretamos esta canción de Género Pagano. ¡Gracias! 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 Uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete y ocho, ocho, nueve, nueve, diez, uno, dos... y sellamos nuestro fin de curso con la Bruja Violeta, que llevamos en los buzos también. Ella nos esperó en la puerta hasta comenzar el año 1999. ¡Gracias! A ver, ¿dónde estamos? Sí, sí, en el Parque Lecoc. Conocimos el Emu, que no es lo mismo que el avestruz, y el Coendú, cubierto de espinas. Y estamos de visita con las llamas, en libertad, que se comieron todo. Estos paseos los repetimos. Buscamos semillas del timbó, conocidas como orejas de negro. ¡Gracias! 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 Una señora iba muy de paseo, rotiendo los faroles con su sombrero, y al ruido de los vidrios salió el gobernador a preguntarle a la señora por qué ha roto ese parón. Pero un día quisimos cocinar, y así se hizo. La música fue nuestra compañera inseparable siempre. Si ha sido tu sombrero, una multa pagará para que aprendas un sombrero a pasear por la cirula. ¡Gracias! 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 Algunos, como el año pasado, ya saben, como decimos. Pero los negros que los niños del año pasado, ahí están. Entonces pusimos agua, y un poco de sal. Ahora le vamos a agregar un chorro de aceite. Porque saben que esta polenta que nosotros hacemos, las madres y sus comunes saben. Ninguna madre sabe hacer esta polenta que nosotros. Porque esta madre no sabe. No saben estas, no, no, no. Ahora pueden ser que aprendan, viste, hoy que me van a copiar. Hoy van a aprender. Bueno. A ver. Y yo voy a echar la harina de marzo. A ver si puede revolver de ahí. ¿Puede? No puedo echar acá, porque me hace un mazacote. Tengo que echar acá. Y que caiga como una chubiecita. Y que caiga como una chubiecita. ¿Ves? Que tiene que caiga como una chubiecita. Bueno, ahora va acá. Usted revuelva adentro. Usted tiene que revolver adentro, ¿ves? Una chubiecita. Bueno. Ah, bueno. Ahora cambia y sube otra. Revuelva. Revuelva. A ver, Stephanie. Revuelva bien, eh. Fuerte ahí abajo, que no se pegue. Ah, ahí está. ¿Está bien? Ahí va. Muy bien, muy bien. Agarre fuerte la paleta esa. No le tenga miedo. Ay, muy bien. Que llegue al fondo, eh. Dale, que se toque al fondo. A ver. ¿Tocó? Bueno. Revuelva. Revuelva que yo voy a echar. Ahí está. Porque así no se amontone. Bien revuelto. Con fuerza, eh. Puede. Que no se pegue, eh. Muy bien, muy bien. ¿Quién me va a volcar? El gato. Ah, el gato atrevido. Miralo allá. Hay enfermo. Hay enfermo. Revuelva, amigo. ¿Hasta el fondo? Está abajo. Me tiene que quedar bien. Eso lo tenemos que comer. Qué bien. Usted sabe muy bien hacer estas cosas, ¿no? Porque hace carneadas. Como al día también. Se va poniendo dura ahora, eh. ¿Vieron? Se va poniendo dura. Está muy bien. Fuerza, eh. Dale, dale fuerte. El anillo que tiene dentro. Dale. Seguro, con lujo. ¿Quién es? El anillo con el anillo. 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 Dale, dale. Dale. Los demás te quedan quietitos ahí. Atene acá. Acá adentro. Fuerte que toque abajo, eh. A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mirá lo que está picando, ¿viste? No sabemos. ¿Viste? Despacito. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora yo sugiero que se arriben todas las mamás. Y se saquen un punto todas las mamás al lado de ella. Que venga ahí hasta volver acá. Nada. Para que venga. ¡Venga! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! El teléfono tiene que estar parado así. Mira, Caterine. Tiene que estar así. Tiene que estar así. Si no, no funciona. ¿Viste? ¡Vení, Sifani! ¡Vení! 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 ¡Ay, no! ¡Vení! ¡Vení! Que no duermo, Marilara. Siempre pienso en mí. Gallito, Larilara. Lo he perdido, Larilara. Pobrecito, Larilara. ¡Fuerte! El domingo, ¿qué pasó? Tiene plumas. ¡Vení! 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 ¡Alle! ¡Vení! 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 ¡Abri la ventana de ahí y ponle! ¡Este está! ¡Aca todos se van a bailar! Mirá que linda vas a salir de la tele Dale, como se mueven en la clase, a ver A ver, Jessy Dale, Jessy, mirame Mirame, Jessy Mirame un poquito La vieras en casa como baila Ay, que linda música Dale Vamos ustedes, los grandes también, vengan Dale, dale Todos, todos, todos Muy bien, muy bien, Alejandro Ah, mirá, Alejandro, como va en Gurdia, así, con Jessica, así No llores, Jessy Vamos, vamos Mirame a mí Dale Dale, dale Acá no te me sirves un poco Dale, dale Dale, Jessy, dale Dale, Jessy, bailá Dale Dale Como no están movidas Dale Dale A ver, los de acá para adelante y los de adelante para atrás Giren un poco Ahí giren Para acá Para acá Dale Y dando para atrás Muy bien, Miki, dale Isabella, sé cómo te dicen eso Están por ahí Ay, ¿qué estás? Bien, qué lindo Bien Mirá, qué bien, Stephanie Muy bien Bárbaro, Stephanie A ver, zorro A ver, zorro Un salto A ver, zorro Un salto ¿Qué puedes hacer? Muchas historias ¿Qué puedes probar? El resultado Pero, ¿qué lo sé? Que yo soy el toro Tu boca y mi boca suman el amor Que esto se deja la imaginación Que lo que da en este mundo Que te quiere la vida ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Un salto Que mi boca suman el amor Que lo que te gusta ¡Sí, de mí! ¡Muy bien, muy bien! ¿Dónde salió? Es solo la vuelta, ¿eh? Muy bien, como Alejandro, la vuelta, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Maché! ¡Muché, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí! Está solo el puente que aquí vemos. Pero en el mes de mayo del 99, verás que hacía ya mucho frío, pudimos ver el terraplén, que se iba construyendo con ayuda de grandes camiones, para luego vaciar el agua del pozo con bombas. Aquí se puede ver, desde el comienzo, la estructura de esa torre de hierro al fondo. Cuando realizamos otra visita, ya se habían tirado la torre, como se ve. Se comienza entonces esa armazón, también de hierro, dentro del pozo, que sería el sostén, que después de cubierto de hormigón, formaría el pilar. Vemos cómo trabajan los obreros casi en el aire, debidamente atados y protegidos con cascos. Como sé que lo vas a mirar más de una vez, no olvides de fijarte cuando el río está crecido, además del hermoso paisaje. ¿Qué lugar que visitamos? ¿Pensaste alguna vez que la naturaleza te brindaría esta vista? Esta foto fue tomada por Rodríguez sobre el Puente Viejo, pero mirando hacia Punta Espinillo. Allí, muy cerquita, dentro de este paisaje, entre esa gran arbolera que vemos, se encuentra nuestra escuela. Seremos protagonistas de esta gran obra que es el Puente Nuevo. Todo será en los inicios del nuevo siglo. También recibimos esta invitación. Es allí donde comienza una preciosa historia de la mano de un colorido espantapájaros y un cuadro muy especial. ¡Qué bonito poder llegar a la Biblioteca Evaristo Ziganda! Nosotros le decimos de la barra también, porque allí se encuentra en la barra del río Santa Lucía. Fueron nuestros compañeras, amigas y guías Luisa y Alicia, quienes con dedicación especial nos atendieron todas las veces que fuimos. Como verán, hoy es un día especial de fiesta y exposición de los trabajos presentados. Se podría decir que aquí formamos parte de este paisaje que tiene mucho de encanto, como los cuentos que nos hacen. Buenaventure. Eugenia y José, esa página de la Biblia, pero dice que aquí formamos parte de la Biblia, donde nos pida y nos prometen la palabra, y donde nos pide sobre la Iglesia de la Biblia, y donde a los cuales nos pide sobre la Iglesia de la Biblia, reivindicación de los trabajos presentados, y donde a todos los jóvenes se ponen la toda la Iglesia de la Biblia, y que en la Iglesia de la Biblia, y donde a los jóvenes se ponen la verdad, es la Iglesia de la Biblia. ¡Gracias! 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 Bueno, todos sentaditos, que acá ahora la fiesta continúa, ¿eh? Por música, con juegos, con alegrías. ¿Tiene ganas de aplaudir? Vamos a aplaudir un poco más. Vamos a aplaudir. ¡Ahí está! Porque está con nosotros de Sol Ángeles. ¡Sí! ¡Más fuertes los aplausos! ¡Muy un aplauso! ¡Muy lejos del suelo! ¡Puede no resistir la próxima tormenta! ¡Puede no resistir la próxima tormenta! ¡No traten de detenerlo! ¡Es solo volver a empezar! ¡No estamos... ¡Hmm... ¡ notebook расп ligne para ahora! ¡Gracias! 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 Llegó el paseo al puerto de Montevideo, dejemos revivir aquellos momentos con nuestros compañeritos de cuatro años en la tarde. Llegó el paseo al puerto de Montevideo. 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 El paseo al puerto de Montevideo. Llegó el paseo al puerto de Montevideo. El paseo al puerto de Montevideo. Llegó el paseo al puerto de Montevideo. El paseo al puerto de Montevideo. Llegó el paseo al puerto de Montevideo. El paseo al puerto de Montevideo. Llegó el paseo al puerto de Montevideo. Llegó el paseo al puerto de Montevideo. El paseo al puerto de Montevideo. Llegó 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 el paseo al puerto de Montevideo. ¡Vamos! La expresión de la obra del hombre en armonía con el medio ubicada a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Los indas y otras civilizaciones salidas ya en el tiempo pueden ser vividas e imputadas todas. ¡Vamos! 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 Amarraditos y bien amarraditos. Sintiendo juntos latir nuestros corazoncitos, brindamos un cariñoso saludo a Perú, una nación hermana de América que no olvidaremos por todas las cosas que aprendimos y que nos unen en la historia. Sintiendo juntos latir nuestros corazoncitos, brindamos un cariñoso saludo a Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! Recordamos la papa, ese alimento tan conocido para todos, el maíz, la totora, esa cerámica que modelamos con nuestras manos calentitas, siempre contando con el apoyo del pintor famoso Roberto Montes de Oca, su música y sus maravillosas obras indígenas. Recordemos que un árbol como este, que supera nuestro abrazo, crece a partir de una pequeña semilla y un viaje de mil kilómetros comienza con un solo paso. ¡Gracias! Las obras más valiosas no se hacen deprisa. ¡Qué miradas! Esas miradas que no deja que te pierdas, que no quedes en el olvido y que te acompañará siempre con esas chispitas en los ojos como luciérnagas en la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como un cuento en vivo, fuimos conociendo la vida de José Cunio, ese inigualable pintor uruguayo, pintor de nuestras hermosas nubes rosadas, en los atardeceres de esas fantásticas lunas que emergen de los cielos más inmensos y claros vistos en nuestro país. Estas son nuestras reproducciones. ¿Recuerdas cuál es la tuya? Fíjate bien, están todas. Fíjate bien, están todas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sexto año, porque a ellos les tocaba despedirse de la escuela. Entonces los más pequeños con los más grandes le cantamos a la vida con Aprender a Volar. ¡Uy, cómo lloramos todos! 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 citas didácticas, las de aquellos colaboradores, padres y también amigos que me acompañaron a lo largo del año y aún hoy. Gracias por haber comprendido junto conmigo que es hermoso estar vivos, que el corazón no necesita un motor a chorro para tocar las nubes, solo debes aferrarte a esas manitos y dejarte llevar para tocar el cielo. Salta, limpia las heridas, me cura el amor, y cuando el corazón ya lo recuerde, déjalo caer.